Amigos, ya seguimos acá en otro nuevo video, pues ahí está Kevito con sus tareitas de verdad sí que nos dejaron pasar de tareas porque estoy estando junto con él Hola amigos, amigos, bienvenidos, nuevamente un video hoy estamos aquí alejando a Kevito ahí virando no, pues la verdad como dicen, fines de semana son los días domingos y pues todas las clases que reciben los de entre semana pues nosotros las recibimos el domingo y las tareas también, pues nosotros las tenemos que hacer así es allá, como es por madurez y entonces nos toca que hacer Sí, sí, sí Hola, mi mamá Hola, ahí está Kevito Esto es lo que estuve haciendo ayer de noche me dormí a la una de la mañana Sí Porque tenía que hacer otras también Sí, les dejan bastante tareas La verdad sí nos dejan bastante Bueno, yo siento que es poquito pero por el debido tiempo del trabajo pues por las tardes Por las tardes, sí Igual yo solo llego, hago mis tareas Y ya Sí Eso también También Y pues a veces no queda tiempo porque también tienen que hacer cosas ahí en la casa Sí Quiero que no, que cuando uno sale del trabajo pues tiene que hacer cosas Es cierto A veces hay, como no hay leña en la casa pues toca que rajar leña Así se va el tiempo Ah, sí Cuando uno sale del trabajo Ah, exacto Y ahí pues Si uno se duela también es malo Es malo Es malo Pero todo modo no queda de otra, ¿verdad? Sí Miren mis dibujos Para llegar a Ay, qué bonito El conejo Lagartijas Sapo Cangrejo Caballo Mono Esta es mi letra No sé si tengo bonita letra Amigos Pero esta es mi letra Humildemente De la vuelta Permítame Aquí tengo más Aquí se mira más Esta es mi letra Esta es su letra Ahí ustedes Califíquenme Si está del 1 al 10 ¿Cuánto me da? Miren Aquí preguntaron Esta pregunta Dice ¿Qué me gustaría emprender? Yo como todo Mi ilusión No, pues todos Tenemos una ilusión Es cierto Y la que evito En ser pintor Y Pues yo quiero Graduarme primero Dios Si me da la oportunidad De Gradarme de Mecánico Es mi paz ¿Qué me está llamando La atención A agronomía? Agronomía A mí el mecánico Que el mecánico También dejan buenos Gustos Es que No cabía tanto Mira Si no cabía Si dice yo Pues usted no lo pintó Yo no lo pintó Lo querían pintado Yo le voy a pintar Pero igual A mí no me No le dijeron No me dijo nada La señora Pero la Cosa que lleva El trabajo El gusto de Saber que Eso sí También También Es que la señora Dijo Yo lo logré Escuchar a lo lejos Dijo que Hay que hacer La tarea Pero para que se Mira más bonito Pues ahí ustedes Si lo pintan Ah exacto Entonces dije yo De una vez Lo pensé A pintar ahí En una sí pinté En una sí pinté Creo Si no tengo ¿Cuál de Cachiquelba? Creo que sí Porque Pues ahí Pues se ha tratado De pintar Este no Este no Este es el de Cachiquel Creo que Si no estoy mal Esto es comunicación Inglés Creo que Ay miren las caritas Las emociones Aquí me pidieron Las fotos Por Fotos de toda Mi familia Si no Las sacan Híjula Y así son Mira de quién Ay Y mi teléfono Tengo que Aquí tengo la cámara Tengo Esto es lo que Todo nos necesita Lo que Lo que Necesitamos En la escuela Ahorita Pues lo que Ahorita Me toca Que hacer Es lo que Es El resumen De un tema Que dejar Si Si Y no No lo ha terminado Ay Dios Si no Empezaba Y me deja Todo lo que Tengo Que Que Bueno Mandan el enlace En un grupo Que nosotros Tenemos Ahí están Todos los maestros Ahí están Los alumnos Todos Los de tercero Al primero Si La verdad Que sí Pero ahí Vamos Seguir Echando Ganas Eso es lo que Quería yo Estudiar Es Seguir Tando Mis estudios Aunque No es nada Fácil Porque Obviamente Como Dicen que Trabaja A veces En la tarde Pues Le toca Que estudiar Y pues La verdad Que es algo Un momento Para que Hice Pero Una vez Uno Cuando quiere Enforzarse Uno hace Lo imposible Para lograr Porque Este Era Tu Deseo De Entonces Por eso Digo yo Pues Hacer Lo que Yo no me Quedo la cabeza Para Hacer Tu Deber Digo Hacer Tu Deber No Él Ya sabe Yo Ni siquiera Te digo Hacer Tu Deber Que Yo Lo Miro Que Solo Viene Hacer Tu Deber Si Eso lo Bueno Tiene Empeño No 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 Miro Yo Que La Que Está Diciendo Hacer Tu Deber Eso Si Es Cierto Si Es Cierto De Un Principio Era Si Me Contaba La Primaria Yo No Me Decía Nada Porque Él Sabía Que Tenía Su Tarea Ya Cuando Él Terminaba Su Tarea Entonces Se Ponía A Jugar La Verdad Es Que Nunca Me Gusto Ir A Jugar Y No Hacer Mi Tarea Lo Primero Es Es Mi Tarea De Porque Yo Pues Eso Es Lo Que Quise No Es Lo Que Tengo Y Eso Lo Que Poner En Peco La Verdad Que Si Para Llegar A La Meta Que Uno Tanto Lo Tarea Lo Vamos A Hacer El Próximo Si Es Cierto A Que Vartem Para Dije No Si Bastante Lo 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 Pintar Para Para Que Si No Tenga Lo Que Es Por Ahí Lo Voy a Hacer Una Carrera A Lo Rapidito Si Pues Entonces Así Está Y Este Lo Pintaste De Que Mande No Te Salió Tan Pero Bien Iba Saliendo Ahí Bien Bien Porque Estaba Ahí En Mi Momento Más Triste Ay Dios Si Y La Cierto Si Y Pues Quiero que No Se No En Momento Verdad Pero Que Le Dijeras Que Para Que Allí En El Colegio Vamos A Dibujo Monde Que Dijimos Que Había Lo Si Estaba Diciendo Lo Que Y No Querían Que Llevar Así Húmedo Porque Si Lo Podría Llevar Así Pero Dice La Señora Que Va A Tener Foros Y Como La Señora Pues Es Maestra Es Maestra De Educación Artística Y Pues Su Beber Es Aprender Sobre La Con Si Y Pues Esto Nos Ha Enseñado Para Que Sea Iluminoso También Yo No Lo Sabía Por Cierto No Lo Sabía Pues Mis Cuadros Allá Estaban Pero Eso Así Así Si Ayuda Demasiado Cualquier Trabajo Que Uno Quiera Pues Ya Tiene Su Estudio Y Porque Hasta La Caña Están Pidiendo La Tercer Voce Ya Teniendo Estudios Una Cañera Mucho Ya Teniendo Vos Estudios Te Vas A Otro Trabajo Y Cierto Si Uno Quiere Pongámosle Un Un Trabajo Pongámosle Así Suave 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 Pongámosle En una Oficina O Algo Así Demasiado Estudios Demasiado Porque Dice Que El Que Estudia El Que Quiere Aprender De Ser Doctor Como Cinco Años Creo Que Se Lleva Estudiando Verdad Va Que Si Cinco Años Imaginate Cinco Años No Pues Dicen También Que Cinco Años Pero Bien Estudiado Para Todos Que Van Estar Entrando A Clases Verdad Lo Que Le Puedo Decir A Ellos Que No Se Rentan De Que No Esperen De Que Alguien De Hacer Esto Sino Que Que Nasta De Usted El Nino Para Hacer Sus Cosas Verdad Si Quieren Pues Algún Día Pues Tal Vez No Hacer De La No Hacer De Mañana Ya Pasado Si Es Cierto Va A Costar Pero Es Lo Mejor De Si Es Amigo Y Pues Entonces Ahorita No Voy A Escribir Tanto Porque Que Le Dijera Este Tengo Que Leer El Resumen Del Tema Que Nos Enviaron El Grupo Verdad Y Pues Ahorita Como Que Si Lo Empiezo A Escribir Pues No Voy A Entender Casi Nada Primero Ahorita Lo Que Voy Hacer Es Leernos Y Luego Llegar A Conclusión Y Ver Cuál Es El Más Importante Porque A veces Hasta En la computación Piden Las Respuestas Si Si Uno No Leo Lo Que Le No Se Que Echarle Gana A Los Estudios A Los Estudios Porque Es Bueno Si 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 Esta Me Llevo Bastante Y Esta Esta Todo Esta Esto Y Otra Tarea Si Que Deja O sea Y Bueno Amigos Pues Cuídense Y Pues No Olviden Suscribirse Y Hasta Luego